Argentina avanza. Educación, nuevo sistema integral de información digital. El presidente Alberto Fernández presentó el sistema para conocer la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. Se podrá utilizar en escuelas de todo el país en los niveles inicial, primario y secundario. Cultura, nueva sede de ENERC en Mar del Plata. El Ministerio de Cultura inauguró la sede de la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica. Las especializaciones de la Delegación de la Costa Atlántica serán Animación y Tecnologías Digitales. Reactivación Ferroviaria, récord de toneladas transportadas. Trenes Argentinos Carga transportó más de 7 millones de toneladas en el año. Representa un 61% más que en 2019. Ya se renovaron casi 1.200 kilómetros de vías en la red y se reconstruyeron más de 1.000 vagones. Argentina avanza.